Música Nos encontramos en este momento en el corregimiento de la caldera en la vereda Arrayanes Alto en compañía de la cooperación internacional PDT quienes en esta oportunidad nos han beneficiado con el suministro de herramientas y equipos especializados para labores de agricultura La alcaldía de Pasto es un socio del proyecto PDT Nariño donde estamos trabajando de manera articulada y mancomunada con agricultura en todas las acciones de fortalecimiento de cadena láctea y cadena hortofrutícola que viene adelantando PDT y vemos en realidad el cambio en las asociaciones con las que estamos trabajando acá en Pasto son 10 asociaciones del sector hortofrutícola y 9 asociaciones del sector lácteo Un proyecto que venimos adelantando desde el año 2020 y que hoy se viene fructificando en el año 2021 con diferentes apoyos y entregas de herramientas y con este esfuerzo del campesino, la campesina, el esfuerzo institucional en este caso de la Alcaldía de Pasto, la Secretaría de Agricultura todos juntos construimos la gran capital